Amigo, Perdomiano, un grande, que gran partida que hemos visto, que hemos visto recién, Perdomiano, una pirateada de las que pocas veces se ven, extrema, Perdomo, saludos para los fans, Videla, es fan de Perdomo, saludos para Videla, y Munish y otros más que me dan para adelante, principalmente a los que me dan para adelante, y con Perdomo es fan de Perdomo también, a su fan, a esos filtros siniestros que tiene ahí, con Pollo Mogno, como siempre, Pollo Mogno, se juega, se juega, me pasa que Pollo es muy teórico, pero vos te estás seguro que se juega a eso, mirá, tiraron a los esponses, ya tiraron a los esponses, son muy teóricos, que horrible esta, son muy teóricos, Pollo Mogno, Pollo Mogno, Pollo Mogno, Saludos de Lintana Verde, Saludos, oh, saurón, cuente, cuente, saurón, Lintana Verde lo vio, vive, en qué estado está, sólido o líquido, gaseoso, gaseoso está allá, extra corpóreo, Lintana Verde casi, prácticamente etérico, es que la suma de miles de medicamentos y plutonio hace que pasen esas cosas, es un ser etérico casi, si, si, ya casi es, de, de, estérico y estérico, si, si, es fantasmagórico, ¿no?, de otro, de otra dimensión, de otra dimensión, de otra dimensión, interdimensión, interdimensión, de otra dimensión, bueno, vos fijate que partida, ¿no?, ¿quién juega ahí?, perdamos con un plan simétrico ahí, con pinchos enfrentados, un plan raro, bueno, ahí tenés que jugar lo que hay que jugar, es los mentes, ¿no?, bueno, no hay muchas, eso, 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 eso es lo primario, eso es lo primario, menos mal que me avisaste, y ahora viene lo secundario, menos mal que me avisaste, ahora viene lo secundario, y viene lo terciario, lo terciario, lo terciario, acá, a, a, defendiendo, ¿no?, defendiendo su menudencia, tocale eso, tocale eso, tocale eso, tocale eso, sonó muy pratense, sonó muy pratense, sonó medio prato eso, tocale las partes, sonó a un señor, tocale las partes, sonó a un señor que lo expulsaron, lo expulsaron del Vaticano, perdón, ¿no?, perdón, ¿no?, ¿te das cuenta que las cosas han cambiado?, ¿no?, tocale las partes, Facundo está en viaje, le mandamos saludos a Larry, ¿qué dice de Larry?, ¿sabe algo? Larry, me está comprendiendo, ¿dónde está Larry?, Larry que, Larry que, no sé si él mismo sabe, ¿cómo no?, ¿cómo?, ¿qué es ese concepto?, Larry no sabe, ¿pero ha perdido la brújula entonces? Larry, se da una brújula, y la dura, jugando, ¿la dura?, ¿no?, bueno, fue así ahora, ¿verdad?, la extra, ¿vos sabés que no estoy tan seguros?, la extra corpórea, ¡No!, ¡no!, ¡ay no!, ¡ay no!, ¡ay no!, ¡ay no!, le dijeron, no les gusta, ahí no, ahí no, no te gusta nada, si no les gusta nada, ah, tío, ahí hay un peón, bueno, hay un peón molestísimo, perdón, ojilla 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 te ayuda dice ojo a los clavos te ayuda no perdón tranquilo señor bueno cambiale todo perdón con el final si cambiale todo cambiale todo cambiale todo y movilizate 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 6 peones contra 6 peones un peón en las berijas tiene martín de Itacuarembó en las berijas en las berijas un peón que chiflete que recota chifleis perdón no no quieras meter un soporte viejo no quiero hacer un lugar para que si no no permita perdón bien no permita que meta soporte suport ojo no ojillo ojillo cambiale todo perdón ojo al final perdón ojo al final maestro le puso motor si motorola muy bien perdón acá pudo resistir Sadama Sadama y Satana y bueno buscalo ahí va buscalo buscalo depacito si 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 buscalo buscalo ese es tuyo ese es tuyo no pierdas el punto y bueno no no es nada pará estallá tranquila estamos diciendo que no es nada ¿no? ¿pa' qué diste ese peón? mirá algo mirá qué concepto y ahora queremos ver ¿no? la dura la extra la extra la extra la extra la extra esa es la extra esa es incomprensible no pasa nada por lo menos así lo veo yo no si cambiarle todo perdón no 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 tapujeate tapujeate tapujeitor ahí va no ilegal ilegal ¿qué es eso? ilegal ¿qué es la juega que hizo? le prestó a los redes perdón dale un besito dale un besito dale un besito le puso el rey al lado del rey y dale un beso al rey lo mató a vos que se va a decir está con el poculele que es lo que es que es viejo